Bueno, buen día a todos, disculpen las demoras, estuvimos con algunos problemitas técnicos, pero ya estamos con ustedes. Bueno, para los que no me conocen, mi nombre es Ramiro Salvochea, el hijo de la maestría del empresario, y tengo el gusto hoy de hacer una pequeña introducción a este encuentro que vamos a tener en el marco de la maestría, pero también anunciando el próximo lanzamiento el año que viene de la diplomatura en compliance, dirigida por Claudio Lamela y Armando Ricci, ambos acá, uno presencial, Armando nos acompaña virtualmente. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás Armando? Muy bien, gracias. Bueno, si les parece, yo voy a robarles solamente 10 minutos, y lo que voy a hacer es una triple presentación. Primero voy a presentar muy brevemente la maestría, para los que no la conocen, después les voy a hablar muy brevemente de la diplomatura, igual voy a dejar a los que saben, que después se ocupen de presentarla más a fondo. Y por último, voy a hacer una breve introducción a la problemática que vamos a hablar. Bueno, la maestría en Derecho Empresario de SEADE es un programa que está pensado sobre la base del nuevo desafío que planea la educación en la Argentina y en el mundo. Hoy ser profesional tiene la problemática de un mundo en perpetuo cambio donde claramente los conocimientos que adquirimos de alguna manera envejecen a una velocidad muy importante y eso nos plantea el desafío de, bueno, repensar qué es lo que venimos a hacer a la hora de buscar un buen grado. Lo cierto es que no soy un convencido de que lo que un profesional debe tener sobre todo son habilidades. Los conocimientos, por supuesto, y la actualización en la materia es importante, pero más que nada, y especialmente en lo que tiene que ver con la problemática de la empresa en particular, lo que nosotros necesitamos es convertirnos en solucionadores de problemas. Entonces, la maestría está pensada para todos aquellos que tienen la inquietud de asesorar desde adentro o desde afuera, desde un punto de vista técnico, al funcionamiento de una empresa. Por lo cual, y entiendo que es el único programa que produce en la Argentina que tiene estas características, la maestría tiene un núcleo de materias destinados a entender cómo funciona una empresa, según la teoría de la administración, de marco, de toma de sesiones, de contabilidad, de finanzas, de alguna manera preparándonos para poder entender la problemática sobre la cual después nos van a preguntar. En segundo lugar, lo que hace es abordar las temáticas habituales del derecho, temas de daños, de contratos, de sociedades, obviamente temas laborales y otros afines, pero desde un punto de vista de la resolución de los temas. Por último, la maestría lo que hace es abordar temas como el que nos trae hoy, temas que se han ido desarrollando en los últimos tiempos y que de alguna manera perfilan cuál es la problemática de los problemas que hoy se ven en las empresas, temas como la criptoeconomía, el compliance corporativo, el gobierno en materia de empresas, temas como el comercio electrónico, la inteligencia artificial, el manejo de datos, todos temas vinculados por lo que es la problemática de la empresa. Así que bueno, de alguna manera, por supuesto, invitándonos a conocer un poco más, ese es nuestro programa y debo decir que me divierto mucho participando. Bueno, en segundo lugar, dentro del marco de la maestría, hemos hecho hincapié en una problemática que en la Argentina se ha transformado en un problema de creciente interés, que justamente es el tema del cumplimiento normativo o compliance, como se suele nombrar, trayendo, importando esta palabra tan importante del inglés. La diplomatura que el año que viene... ... ... Gracias por ver el video. Esa es una problemática que abarca a toda la empresa y que lo que busca es un cambio de cultura. Eso es algo más importante. La idea de que lo que estamos buscando es un impacto de largo plazo que es perfectamente compatible con la transmisión de los valores que la dirección de una compañía quiere bajar a todos los planes. Por último, me parece importante destacar que a veces se confunde la idea del compliance como una herramienta de la gran empresa. Como una temática vinculada a la sociedad de Boris, a una sociedad con una estructura utilizada en un tamaño que inclusive es bastante limitada. El compliance no es una herramienta exclusivamente para la gran empresa. De hecho, las virtudes que tiene pueden ser aprovechadas perfectamente por fin. Bueno, deben ser en muchos casos porque de a poco el mundo que va desembarcando en la tecnología nos va pidiendo. Esto se genera la idea de que todas nuestras empresas deben presten atención al cumplimiento de las normas. Bueno, en un país como el nuestro, donde el nivel de corrupción es tan activada y el movimiento normativo es tan importante, porque no estoy diciendo nada demasiado brillante. En un país donde se habla de anomia, como decía Carlos Dino, ¿no? Hace tantos años y sigue con suigencia, parecería que es un tema al cual debemos darle cada vez más a ver el sol. Bueno, sin más, los dejo en manos de los directores para empezar con esta conversación. Gracias. Muchas gracias, Ramírez. Muchas gracias a todos aquellos que están conectados con NINE en este evento. Martínez Amelio, especialmente, y muy especialmente, gracias a las guías especialistas, a los estudios colegas que cantemos con su presencia. También quiero compartir su conocimiento y su experiencia con nosotros en esta jornada, en la que brevemente vamos a compartir algunas reflexiones en materia de los temas, o de temas significativos en lo que trata como planas. Recién decía Ramírez, como director de la maestría, de la seno introduccional con Lyans, la importancia que tiene desde el punto de vista del cambio del paradigma cultural para nuestro país, con la sanción de la ley de 2016-201, que viene en el año 2017, y eso ha implicado que para Argentina desvilece unas unidas, así quiere, culturales a nivel internacional, en materia de cliente informativo, que va más allá de los aportados postulados de la ley de 2016-201, que se refieren únicamente al término de la identidad, tanto esta tiene que ver con la tutela de la relación con interacción entre el sector privado y público, y del cual no vamos a ocupar hoy también. Este cambio del paradigma ha fomentado que tanto las grandes empresas, como las pequeñas, las grandes empresas que nos decían a camino, empiecen a ocuparse, si se quiere, de un poder sistemático, organizado, por cambio de conciencia cultural, acerca de lo que es una gestión orientada a riesgos, que trate de minimizar el impacto que puede tener en la gestión, la posibilidad de que ciertas contingencias de la empresa legal, que actualmente penal, en algunos casos subredacionales, repercutan en el desempeño de la situación. Hay diversos rubros que deben ser tenidos en cuenta, de lo que es una problemática de las compañías, y hoy vamos a abordar solamente algunos de ellos, como decía Ramírez, el año próximo estamos lanzando una informatura en la que vamos a tratar de cubrir todos los temas que hacen a la compleja problemática de las compañías a nivel nacional, con una perspectiva regional e internacional, sobre la cual hablaremos un poquito más al final de la jornada. Pero bueno, para empezar, ya sobre el tema, una de las cuestiones en la que se aborda dentro de lo que se está abriendo del control de las compañías es la relación del traudo interno. Está realmente muy vinculada a cuestiones que tienen que ver con cuestiones, cuestiones, estándares en materia del control interno, RIA. Pero una de las formas quizás más novedosas de encarar la relación del traudo interno, tiene la mano de una disciplina, como lo que es la psicología, la psicología, la psicología, la psicología, que nos puede ayudar a anticipar un poco conductas y comportamientos disfuncionales dentro de una empresa, para poder de alguna manera minimizar el riesgo de que esas conductas lleguen a resultados valiosos de que todos estamos presentando. Para poder compartir algunas reflexiones en este tema, hemos convocado a una especialista que genera el cuerpo docente de la diplomacia del año próximo, el licenciado Alejandro Osorio, que aquí nos acompaña. Alejandro es psicólogo, con información y tecnología, director de análisis de la computadora y la curiosidad de la Universidad de Buenos Aires, creó la división de Ciencias del Comportamiento de la Superintendencia del Antiocafe con la Policía de la Provincia de Buenos Aires y el Departamento de Educación y Asistencia en Dígrafas de Westbrook, asesor al Senado de la Nación, a la Subsecretaría de Integración y Inteligencia y Integración de la Provincia, la División Especial de Seguridad de Cóndera, la Policía de la Provincia, y la Constitución de la Front, PRG, Cyber Inflations. Pedirte a capacitaciones, adicionalmente, en México, Colombia, Chile, Uruguay, Paraguay, y las importantes empresas que también nos han hecho como impactada en Estados Unidos la Secretaría General de la Provincia de la Nación, la Dirección de Administraciones y la Provincia de la Provincia de Córdoba, entre otras, muchas provincias. De manera que es una persona que tiene el trabajo con cierta y experiencia como para poder ejecutarlos en la vida de hoy. Bueno, buenos días a todos, gracias a la presidencia de toda esta invitación y gracias por hacer parte de este sentido que también me dio en el momento. Bueno, esa presentación me accede a todos los inventarios a la altura de las distancias. Completamente, lo que voy a cambiar cuando te voy a dar en la relación y en la relación de la economía que ya contaba, tratando de ser lo más simple y sencillo posible respecto del abogaje de la primavera. que ha evitado el calor que hace hoy. Así que, pues, felicito por la decisión que ha tomado. Bueno, cuando nosotros vamos a hablar de fraude, vamos a hablar de niveles de fraude. Para nosotros, todo lo que tiene que ver con fraude, la fraude tiene que ver con niveles de fraude. En los cuales vamos a encontrar la fraude primaria, la fraude segunda y la fraude así. en la presión primaria lo que nosotros vamos a encontrar es que todo el acerramiento es que el tema normativo que se confían en la familia y de una manera evitar el fraude o hallar esas posibilidades. Ya cuando hablamos de una relación secundaria para nosotros que tenemos instalada la política y entreprezo la comunicación, la institución en la que estamos, ya tenemos evidencias que estamos en un proceso cardulento. Entonces ahí ya tenemos no solamente que pensar en la prevención sino que tenemos que pensar en cómo de alguna manera hacemos el mismo y 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 el mismo una vez que si la ventilación está realizada podemos detectar el proceso y las personas que hayan llevado en la triunfa y una etapa que es poco en la triunfa y en la prevención sería la más difícil de conocer la cultura y el mismo que no hay por trabajar en las escuelas de la vida. Dicho y llenamente, existiría un poco en la idea de que muertos y vamos ahora. Entonces, no digo así completamente porque nos pedimos siempre antes y siempre ahora ya está y no se va a entender que la problemática del cláudio la problemática de la revolución es sistemica y no debe la concebible. Existe y no existe ante las personas. Mientras tanto nosotros no entendamos que cuando estamos sufriendo una revolución de la 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 revolución tenemos que ir a tratar regular y desagrad ese sistema. Podría ser por ocasiones con las familias pero bueno es que me gusta ver una calle que me gusta y por la verdad y preferiría no ser no ver las que a ver porque no hay que tocan las fibras íntimas de cada uno pero también es un sistema y también lo tenemos que ver así cuando tenemos un sistema hay un familiar un hijo ese sistema es un sistema que algo tenemos que cambiar todos para que la situación mejor lo mismo como una empresa que una colaboración en un museo este es el gran tema que me parece importante considerar de la cultura que tenemos que pensar más allá en las vidas de la situación anciana donde se llama un ciclo de la atención de la siena que es definitiva que va a ser la atención primaria y en ese ciclo vamos a estar formando un gran tema también quiero decir a las empresas sobre todo aquella que hemos trabajado y hemos encontrado la rinna de la vera en la diaria de la situación que vos podés solucionar esto un tiempo que es algo que sí es un concepto que es fenomenal para abordar la prevención pero tenemos que ver como se presenta de otra manera cuando vamos a hablar del perfil del deslaborado yo voy a hacer un poco referencia al modelo de la empresa y que se en el modelo de la crea hay un triángulo en el cual se daría la oportunidad de traer la solución en este triángulo nosotros vamos a hablar tres elementos y la oportunidad la motivación y la racionalización todo lo que tiene con el cumplimiento lo que va a permitir es abordar la posibilidad de la oportunidad vamos a checar la oportunidad no vamos a impedir no se pregunta fraude de corrupción porque es otro elemento que es más internacional o internacional de las personas que van a llegar a la democracia que tiene que ir con la motivación la motivación se conoce de muchas partes nosotros en la experiencia de la participación de la vida desde que yo trabajaba en los hábitos privados en la operación de los hábitos privados hemos visto como tratado de la política de los hábitos de la salud de la salud obviamente que conmueve y a veces afecta a veces no afecta pero en realidad comprender la motivación no puede comprender que llegó esa persona como el computador pero ahí está muy bien no hay no hay no hay no hay otro medio que se va a tener la motivación para el sistema una presión hacia un colaborador que está mucho más abajo de esa economía siendo digamos como el modelo original teniendo digamos una manera del cuerpo de una historia ideológica y la racionalización que yo esto lo voy a preguntar de esta manera ¿qué significa la racionalización se lo pone en el tiempo como el niño es cuando uno se identifica y sabe que sea un consuelo hoy estamos en una situación que es a la la racionalización donde la mayoría de la gente colaboradores o diferentes ámbitos están en una etapa y ¿qué querés? no voy a dejar la protesta ¿no? pero si no nacía yo me iba a nacer así así que yo primero ¿no? este o por lo que estoy ganando por lo que me pagan ¿qué quiero? y esto lo que va haciendo es una estructura de la racionalización de la racionalización entonces me parece que uno cuando trabaja en el pie está muy atérico a esto estas palabras sutiles que va diciendo el colaborador que va diciendo el jefe que está diciendo de los diferentes hombres cuando empieza la persona a justificar ¿no? porque el paso siguiente después es el auto-personales eso es nada más y nada menos que la racionalización ahí tendríamos completo el triángulo de lo que es el perfil de la racionalización que va a estar en conjunto con la oportunidad que va a dar la empresa de la racionalización la racionalización que va a tener las racionalizaciones con esas grupales también y la racionalización que tiene que ver más con un fenómeno moral ¿no? entonces hoy estamos explicando cosas que no son más complicadas y encima que no son más bueno esto es lo que entiendo que los sistemas de la racionalización también juntan justamente la racionalidad que nosotros vamos a poder aportar los otros dos elementos ya no van a la racionalización a la racionalización a la racionalización de los factores sociales e individuales ¿cuáles son las herramientas de la racionalización? al menos de la racionalización nosotros ¿cierto? completamente cuando vamos a hablar de la racionalización secundaria que nosotros nos convocan porque se está produciendo o tiene sus fechas de la racionalización realmente a nosotros la demanda nos llega a veces cuando un día chico pensamos que jugar no que nada no disfrutarlo y estamos en el público y además de ahí comienza un proceso de la racionalización nosotros nos movimos esencialmente en la racionalización y transformamos en la racionalización que vamos a eliminar la racionalización o sea todos aquellos elementos que nos vamos a dar la racionalización a los delitos de la racionalización de la racionalización como homicidios secuestros narcotráfico todos los delitos de la racionalización de la racionalización que nos ha avanzado mucho nosotros vamos a utilizar los mismos elementos y nos vamos a ayudar a la racionalización por la racionalización nos vamos a ayudar mucho en la psicología de la psicología porque nosotros necesitamos en el momento de investigar el fraude es muy importante saberlo es muy importante saber por qué lo hice porque nos va a dar la la posibilidad de poder que cambiar el sistema que está allá en el sistema y cuando nosotros queremos agregar el fraude en el ámbito de la sociedad tenemos que trabajar sobre el sistema y sobre la racionalización el porqué a nosotros nos va a permitir poder cambiar el sistema los elementos que nosotros utilizamos más específicos son las entrevistas las entrevistas para nosotros es una herramienta quiero reemplazar porque yo creo en la diferencia entre entrevistas y trabajador y otro tipo de modelo más dirigido en los entrevistas son entrevistas abiertas no son entrevistas que ponen la misma negociación sino que ponen la misma retención de hecho entiendo lo que está pasando pero yo me voy a entender entonces en este momento el entrevista abierta es donde afirma la verdad que se filtra como la moderada que respira entonces realmente nosotros lo que vemos por ejemplo plantean los recursos humanos tenemos así la verdad un en este concreto entonces y algunos se ocurren las ideas de polígrafo fantasía con la máquina de la verdad o tal vez con el consódico pero esta es la realidad no ocurre es la realidad nosotros para entender la identidad y lo que pasó en el sistema de la identidad la identidad es muy importante o sea yo tengo acá reivindicada la identidad porque en nuestro mundo si te digas sería no sería posible vivir bueno hoy hemos tenido acá de alguna manera que hay una razón no que venir seguramente quiero tener que usar el carácter político de la señora no aceptan porque si yo te digo que quedé dormido que se hay mucho calor que no 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 decir nada sería importante sería agresivo que sea gentil no parece un político en el cual yo no se tiene una cosa la idea es importante para los hermanos podrían dar más pero el de un anuelo que no me corresponde y no quiero representar la refina es necesario por eso lo que necesario no necesito lo que yo necesito es entender lo que está diciendo y lo que se está figurando es el lo que no vamos a entender es yo tengo un título escrito es la ventrilla en el estado del país es la ventrilla en el tránsito es muy muy rápido el otro que sea algo atractivo atra gente bueno yo creo que este título de la ventrilla del grande bueno la línea tiempo es una responsabilidad un fraude del delito en un espacio y en un tiempo por eso el teográfico la análisis epidemiológico y epidemiológico y en este aspecto si nos tomamos a una empresa una comprensión que está sufriendo un fraude lo tomamos como una evidencia y como tal tratamos de hacer esa guía la psicológica doctor el número de la que un año a ver que punto los sucesos en el cambio quiero dar una pregunta para visitar un poco porque parece interesante y además de discutir y la historia que hace su historia y lo parece importante si puedes visitar un poco más el importancia que tiene para la legislación, sobre todo, quizás para explicar la duda de que una cosa es como ver a la mentira, en el punto de vista de la ciencia, la covencia o la psicología, la analisis de la conducta, que es el interés de los partidos, que no implica estar en el terreno de la valoración moral, que también es un área de las montañas en la época, obviamente, dentro de las empresas, en códigos y políticas en las cuales abogamos con una fidelidad, una mentira y una lealtad a la verdad contra la mentira, pero, digo, para poder sustituir bien esta valoración que has hecho de la mentira, que es una tinta de interpretación, y bueno, sé que al final, y vas a tratar de un caso, tal vez, la posibilidad de justificarlo, de qué relevancia tiene la mentira, desde el punto de vista criminológico, ¿no?, no desde el punto de vista del punto de vista de la identidad y de la identidad. Digo, yo no me senté acá y hablé de la mentira, y yo ahí digo la mentira, creo que me mandaría que sentir la ironía delante, porque es algo que yo he pensado y he trabajado en definitivo, que hay muchos años con entrevistas a Facebook, intentando ver, como cuando hay, la relacionación de una mujer, que está en el entorno, y siempre en el entorno podría haber alguien sobre ellos. Y una vez, yo me ocurrió, mi marido, una persona desaparecida de una distancia, en la marcha de búsqueda, bueno, y algo sucedió, en el cual empezamos a ver que el navío podría haber sido, cuando se abrió el callejón de viento, el navío se profugó, se sacó, y 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 se sacó. ¿Tienes diferentes de un relativo, si se sacó, y se sacó, si vos, le fuiste, que estabas de algo así? Sin embargo, la persona no aparece, hasta el, ¿qué años se le fue el estrope? Mi tínimo, que lo vio con esa nota, eh, le había embarcado, le había embarcado, y, en un piso y no había donado, le había llevado ese piso, y le había embarcado, Bueno, sería para otra jornada, contarle las cosas que vivía con el psicólogo de trabajo, pero tenía un gran beso y en un año nos sacan a un chico para trabajar y le digo a un chico para el 24, imagínense haber mandado a su esposo, no es decir que no le hubiera necesitar a nadie, es lo que tiene que estar aquí. Entonces yo estaba en la autónica y yo todo el tiempo le entrevistaba porque la idea que yo tenía en la cabeza era, ¿cómo podía tratar de utilizar la opción para los mismos casos de los otros estudios? Entonces, ya voy a reunir con él, ya voy a reunir con él, me digo, ¿cuál es la vulnerabilidad? Entonces, nosotros tenemos muchas más personas, ¿por dónde podemos empezar? ¿por dónde podemos empezar? ¿por dónde podemos empezar? Y él no lo dijo, dijo, lo más ideal es que tuvimos que hacer, yo no sé yo, y si es el secreto. Porque solamente yo sabía lo que podía hacer, no lo podía hacer, no lo podía hacer, me estaba matando, me estaba matando, yo no me hubiera vivir con esas circunstancias, la realidad es que no lo contara, yo me entregué, ya no me hubiera ganado. A parte de ahí, yo no busqué más nada más de ese secreto. Porque el secreto está ahí, entonces yo no me he sido una persona visual que lo está atormentando. Hay un secreto ahí que está atormentado. Fue ahí donde yo comencé a plantearme esto de trabajar con el secreto y poder entender que esto se explica la cosa. Entonces, sí, el secreto viene a vos. No te digo, no necesitas el poder ir. Bueno, por ahí me playé con mi ejemplo técnico, pero quiero decir que en el ámbito también, los partidos que tienen que organización de los Estados Unidos como un factor de capital millonario, 20 millones de dólares, un proyecto que tiene un estilo que implica una energía muy compleja. Ese es el secreto que lo hace. Y ese es el secreto que hay que saber. Pues yo creo que el planteo es cerrado. Cuando uno se altera si está diciendo la verdad, está diciendo la verdad. Y después antes de contarles el caso práctico de trabajo que voy a responder brevemente hoy, les quiero contar algo también como a la gente de los papeles. Siente que nosotros que hemos hablado, que hemos escuchado. Imagina el perfil, el delito del guante de algo, que se lo han escuchado. Y se lo han escuchado. Y yo creo que esto ha sido un poco para los trabajadores que me bajó el rango. ¿No? Creo que me bajó el rango. Y yo le quería para reivindicar a los trabajadores. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque yo he tenido la oportunidad de poder trabajar. No solamente en las escuelas, sino en las escuelas. ¿Por qué? Y les puedo asegurar que detrás, en las escuelas, muchas veces se van organizando. acciones que le pueden vivir a los escuelas. Participando. O sea que a veces, detrás del escuelas, lo que vas a encontrar, es un negocio de la que no llaman. Entonces me parece que tenemos que, al día de hoy, que estamos en el año 2022, el año 2022, etc. Lo que necesitas estar planteando ahora es en el año 2022. Y esto que estoy planteando no es, digamos, irónico. Si no, que conlleva el tema de la gráfica de la gráfica, como gracias a los mayores, iguales de los otros mensajes. Entonces, en este, yo planteo, de que la gráfica de la gráfica de la gráfica de la gráfica, lo que quiero plantear de otra manera, que la inspiración de esta vez, es una inspiración que no se pueda seguir planteando. Que no se pueda seguir planteando. Que no se pueda seguir planteando. Porque es una manera de escolar a nivel de los otros mensajes. Realmente, se tiene que ser un modo externo, de comunicación, de estar a la serie. Con gente que tenga ese monjado, necesaria para poder ayudar a la vida. Tiene una tarea que consola el camino a los mismos. Principalmente, para que sea una persona que escribió, por ejemplo, es muy importante. Cuando hablamos de los signos del Dante, del Luciano, vamos a encontrar que cuando él ubica, en los diferentes círculos, a los estafadores de los estafadores, incluso más cerca del infierno. Incluso más cerca del infierno. Entonces, para que también la gente tenga la oportunidad de poder pensar, yo no debería decir, porque de mi canaria, y yo no estaría en su casa, en mi 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 casa. Hacia dentro de mi casa, en 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 mi casa. Para investigar de Flau, en mi casa, en mi casa, donde, bueno, tenían más, a lo mejor tenían, diferente, no quiero hablar más porque está ahí. que era un grupo de empresas en el cual había ocupado una experiencia agrupados en un colegio. Y nosotros nos contratamos precisamente para hacernos que habían dos personas que habían producido un staff y que ellos realmente querían, seguramente, apuntar, pero gracias a un máximo de ingeniería cerebral. El médico decía que era la perra, que salía de un nuevo lado. Nosotros ahí, además de todas esas herramientas investigativas, realizamos el médico, casi cinco y seis personas y empezamos a ver dentro de la música del secreto, de la vida, de la relación, que pudo llevarlo a conducir también con una gerenta que estaba en un ámbito de compras. Y si nos presentó un video, a nosotros concretamente nos contrataron para poder trabajar sobre las personas. Nosotros encontramos un elemento que nos pareció significativo y cuando hablamos del sistema, que era sobre el sistema personal del derecho. yo que soy un estudioso eléctrico, pregunté por esta persona que no iba a estar mencionando, no sé cuál era. Y me iba a seguir deteniendo, hasta que alguien me hizo odiar, pero a veces así, un amante del presidente, un pobre. Entonces, ahí se va a entrar en un libro. Hasta donde hemos hablado, hasta donde hemos hablado. Hasta donde hemos hablado. Entonces, cuando yo digo, la honestidad como la ganó, no necesito hacer nada. ¿Es una excusa de la cuestión del tío que no pude abrir con la primera opción? ¿Es una excusa política que no había visto? ¿O por ahí? ¿Tienes una conclusión que tenemos respecto a la de la violencia? Si, como por ejemplo, el dios que me atrapaló... de la verdad es de cierta manera. Entonces, creímos que era algo de otro problema que la institución es la ley, creímos que se iban al final, y seguimos hasta el final y tuvimos que demostrar que de estas etapas podían tener enteradas, estaban enteradas. Bueno, todo lo que tenía que ver con esta revolución, esta cuestión. Yo me voy a olvidar, porque estas circunstancias, el frío de junio, son muy fuertes. Yo me acuerdo que se hablaba, porque estábamos en una gran desigual, estábamos sentados por mis socios, el presidente, el joven, que entra con sus éxitos de colaboradores, se sientan y se mueren. ¿Qué horas tienen? ¿Cuáles son las novedades? ¿Cuáles son las novedades? ¿Cuáles son las novedades? Y comenzamos. El socio comienzo a hacer ese preámbulo en el cual estuvimos contando en el cual estuvimos en la telegénica. Cuando estábamos en la telegénica. Cuando estábamos en la telegénica. Cuando estábamos en la telegénica. Y había que decir concretamente que la telegénica. Y me tocó a mí, porque mi modo de psicólogo es como decir, que se supone que yo puedo ser mejor comunicado. Que es mentira. Que es mentira. Así que bueno. Cuando aparece. La persona. La persona. Bueno. Cuando está. La persona. Y pregunta. Cuáles son. Las novedades. Lo dijimos que completan. Todos. La persona de la comunicación. Sobre la persona. Cuando estábamos en la telegénica. Cuáles son las novedades. Se paga. Se paga. Se paga. Se paga. Se paga. Y se paga. Y se paga. Y se paga. Cuando. No se paga. De la manera que lo cambió. Lo mismo. Cuáles son las novedades. Y que. Como aquel. Que. 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 Ya sabe. Que. 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 Esa misma manera. que. Era de esto. No puede ser. Así. Y. Estaba. Con el hijo. Que...! Este. Dijo. Bueno. Por estudio. Me voy a ir. Me seguimos. No lo que … Les Pararon. Que Slúo. Alcara. Y Ay. muy bueno y creo que yo que nosotros trabajamos sobre el sistema de la construcción bueno, aquí es el caso que yo quería presentar que tenemos la dificultad de la primera cosa que se nos ha dado y es un buenísimo de la verdad perdón no sé si me escuchas sí, hermano ok, qué tal, buenos días a todos me parece muy interesante la presentación que has hecho te quería hacer un par de preguntas sobre todo desde el punto de vista de tu experiencia coincido que el tema del campo de la mentira es uno de los más ricos desde donde sacar el material sobre todo en una investigación también coincido que las investigaciones en las organizaciones si son externalizadas son mucho más ricas porque sacan un poco el, digamos el sombrero que la organización tiene puesta en cada uno de los gerentes o de los auditores y demás aunque en muchas empresas hay cuerpos especializados para la investigación siempre es bueno recurrir a terceros ¿no? y también como decía Ramiro para el gobierno corporativo la gestión a través de compliance es una herramienta muy positiva pero siguiendo un poco tus palabras en cuanto al tema de la mentira ¿cómo manejas vos? sos psicólogo además ¿no es cierto? con lo cual manejas el tema de las patologías de personalidad ¿no? ¿cómo queda relativizada el concepto de mentira? porque para uno puede ser algo puede ser mentira y el otro lo vive como una realidad y sobre todo ¿cómo ha afectado tu trabajo ya como investigador el concepto de la posverdad? concretamente respecto de la primera pregunta en relación de bueno son tres tres puntos voy a pedir que me falla recordar el primer punto yo diría que el tema de investigación externa no necesita la investigación interna pero la investigación interna más allá de que hay empresas que tienen éticos va a tener un alcance no va a poder llegar a abordar digamos extensiones más profundas y debería tener un alcance primero una razón que tiene que ver con la efectividad del trabajo cuando cuando vos sos parte de compromiso con tu propia corporación en la cual no vas a salir de llegar a la misma investigación lo máximo que nosotros podríamos hacer es con el ese aspecto de la patología que la verdad yo creo que la patología no tiene la gran participación porque digo acá cuando alguien roba en la empresa roba no importa la estructura cívica robó o sea o podés ser perverso podés ser biológico en crisis psicótico es muy raro no hemos encontrado psicóticos que tienen la tercera superviven y trabajan en la competencia pero o biológicos o biológicos probaron no hay interpretación nosotros estamos ahí con esta cuestión de esa búsqueda de la verdad de que fue un proceso y la última la posverdad tendrías que puntualizar hacia dónde vas pensando en la posverdad en lo que viene después de la verdad ¿qué es así la pregunta de la verdad? Bueno no básicamente lo que trato de expresar es la la modernidad ha puesto en crisis el concepto de verdad y mentira básicamente de una manera acomodaticia entonces para el entrevistador para quien hace prevención de compliance para quien hace de las habilidades blandas una de las bases importantes del manejo del recurso humano porque en definitiva el capital humano es el que está bajo sospecha incluido el directorio recién hablábamos o hablabas vos del tema del guante blanco sin duda sin duda y esto tiene que ver con lo que hablaba Ramiro del gobierno corporativo si desde la cabeza no derrama un perfil de digamos de honestidad de transparencia y de hacer las cosas como hay que hacerlas el resto de la organización se va a ver comprometido siempre siempre pasa un poco por la cabeza por acción o por omisión entonces el tema de la posverdad es yo creo que es un es una especie de digamos de virus que nos afecta y nos enturbia en realidad en las relaciones interpersonales pero vos encontrás personajes importantes hablando de una verdad que ni siquiera es la propia verdad es una verdad construida con la cual salen adelante como un escudo entonces en tu trabajo digamos de entrevistador cómo manejás eso si lo afectó si lo modificó si tuviste que profundizar alguna herramienta más a eso apuntaba la pregunta perdón Armando si me permitís agregar algo para darle a la la respuesta que nos interesamos por lo que intuyo de Alejandro es esta idea de posverdad tiene que ver con la la negación de la cuesta en crisis del concepto de una verdad objetiva y la idea de que existe una verdad consensuada una verdad hiper relativa si se quiere y que se identifica mucho con la idea a veces de este camino que tenemos tan anunciado en el relato la verdad se incluye la realidad o la supuesta verdad la tenemos que deconstruir y podemos construir una idea de verdad que tiene que ver con el consenso en el relato y esto también la sociedad y eso lleva a consecuencias muy peligrosas cuando desaparece y hay una verdad objetiva imposible entonces en el ejemplo que vos acabas de dar puede ser que el sistema y el presidente y todo el sistema concluyan un relato en función del cual no quieran ver lo que ha ocurrido y no justifiquen el grado extremo pero la conclusión que hayan llegado a ustedes para ese relato y para esa supuesta verdad no sea cierta sí se entiende para mí es que esta sería un levanto y me consumaría mucho más tiempo que yo no me deseaba yo entiendo el concepto de cómo hablar pero me parece que hablamos de diferentes tipos de verdad pero no tendría que hablar con lo que estamos hablando de diferentes tipos pero sí me parece que si nosotros los testables llegamos a jugar los motivos que estamos pensando en lo que tiene que ver la reina típica creo que lleguemos los efectos que nosotros necesitamos en este ámbito de capacitación siempre bien tenemos que traer esa base y me parece que cuando vamos a hablar del testable vamos a ver la identidad vamos a hablar de estas cuestiones de esta esta relación que es que lo vamos a hacer tal vez la mejor definición de salud mental que yo escuché la mejor es que la salud mental consiste en la coherencia entre lo que uno piensa y lo que entonces si nosotros queremos comenzar a jugar a estar en lo que estamos con lo que pensamos con lo que decimos en lo que hacemos vamos a hacer una cómo se van a trabajar porque esa es una verdad que tenemos la razón de lo que pasa es que vemos que estamos todos en vista de el momento porque la personal complejo es que los signos sociales aprenden que dice la cosa y esa otra y esa otra y eso es lo que lo que podemos hacer en la que no está bueno yo quiero ser que puso a los compañeros que están sentados acá por compartir las experiencias con ustedes les agradezco muchísimo con el que me ha trabajado la contención de la gente de la actividad y bueno en su casa seguramente me haya condicionado la experiencia muchas gracias bueno ¿Cómo ven? ¿Fue la presentación? ¿Fue la presentación? ¿Fue la ¿Fue bien? ¿Fue la presentación? ¿Fue la presentación? Bueno siguiendo con la programada de la jornada pudo haber abordado este interesante tema de la relación del Estado y la de la psicología y investigación forense ahora vamos a abordar otro de los tóxicos quizás el más conocido o el más tratado con el medio a caballo de la ley 17401 incluso la gran tema de autoridad como la integridad empresaria y la reacción de la producción del trato de la empresa y bada por el sector público desde la sanción de la 17401 que seguía trabajando primero con el listado de la medicina de corrupción con la interpretación de una serie de políticas en el centro privado pero uno de los avances más significativos es el lanzamiento del registro de intermedia y transparencia de las empresas que ha sido impulsado y motorizado por la oficina de la nación y el apoyo y asesoramiento a destacados especialistas y a los mejores que han participado en el canino y sobre el cual nos va a hablar como una herramienta importante para ocultar la realidad organizativa de las empresas en materia de integridad su performance y su sucesión a los estándares nacionales y internacionales como un vehículo también de transparencia tanto para el centro público pero también para los competidores en los sectores internos del sector privado en cuanto a cómo impulsarse por empresas según tengan o no un adecuado cumplimiento a medida de la así que bueno vamos a dar la palabra Karina que es abogada de la Universidad Católica Argentina Máster de Derecho de Ciencias Internacionales y Playas y nueva de arrendraje y una extensa experiencia a las empresas nacionales y multinacionales tanto en el público de la niña como en los sectores de nivel como una bella es sociactiva de la sociedad mentira de Playas miembros del grupo interés de la transidad de idea interactiva de Argentina que es participante y es participante en diversos foros congresos y conferencias en la margen así que Karina gracias por contarnos tu presencia muchas gracias por la invitación a la ley de usted como Carmen que sí es un tema de muchísimas toreadas en interacción público privada y es un tema central porque justamente por lo que ya hemos dejado en la presentación que es la corrupción la corrupción es un fenómeno complejo es muy difícil de definir es un fenómeno contipausal relacional y que no se puede solamente poner en cabeza el sector público o el sector privado la corrupción no ocurre en el sector público en el sector privado sino en el medio interacción entre ambos sectores por eso la prevención es muy importante tratarla comenzarla y hacer foco lo hacen en el medio de convenciones en la prevención una vez un hecho de convención ya ocurrió no hay sanciones hay distintas cosas que se ponen en marcha pero esa foco en la prevención parece que hoy en día está en el sector lo vemos como las convenciones internacionales en fin es parte como la corrupción en donde se hace hincapié que el problema de la corrupción no es un asunto exclusivo del sector público ni tiene un único origen y un único acaso es un fenómeno multicausal y un vice especial entonces esta misma convención surge la importancia de poner también en cabeza del sector privado la responsabilidad de tomar la en esta línea es que una política pública que desarrolla un país como en este caso la Argentina tiene que tomar los conceptos fundamentales de las instituciones internacionales y de los diseñamientos como de la OCDE donde queremos ingresar y donde participamos somos monitoreados al ambiente a su parte que hablan de la resignificación del concepto de corrupción que pone el foco en la prevención y también es importante para las políticas públicas renovar la corrupción porque hoy en día la corrupción no se comete como vivíamos hace 50 años atrás con un sobre papel y manera llevando dinero a un funcionario hoy la corrupción es mucho compleja se requieren herramientas tecnológicas disruptivas análisis de datos entonces estas herramientas tecnológicas son muy importantes para la transparencia y y reconceptualizar la idea de política pública también como se reconceptualiza teniendo un concepto ya no de una política pública que surja de una relación de trasllado sino que esté abierta a la ciudadanía y que facilita a sus participaciones entonces con con estas ideas primero aparece la ley 27401 de la responsabilidad de las de las personas políticas que es una ley que recoge en principio los conceptos que estoy comentando porque crea nuevas reglas para que las empresas puedan primero prevenir la concesión de corrupción luego colaborar con el sector público en sus elecciones y la ley es muy importante porque posibilita la oportunidad de este trabajo conjunto entre el sector público y el sector y además aparte de lograr la intersección entre ambos sectores ordena políticas preventivas que pueden cumplir las propias empresas a través de los programas de integridad que son comunales además incluye la oficina anticorrupción para su programización y administración y identifica un acto muy relevante en los sectores privados para poder lograr la intersección de los sectores que son las comunidades socias que son aquellas personas del sector privado de las empresas calificadas que conocen también como la materia que contiene se puede interactuar y identificar estas políticas en este contexto dentro de estas facultades que surge es un ejemplo de política pública que cumple con estos requisitos más modernos que requieren con playa y anticorrupción que como lo viste la sección del sector público privado y la prensa entonces la oficina anticorrupción empezó a presentar a trabajar en este proyecto con el apoyo del americano de desarrollo el BID PENUR de quien tengo el honor de ser productora y comenzamos a trabajar junto con la oficina anticorrupción en el diseño de esta ruta enrique es una plataforma para el voluntario de empresas que tengan interés por un lado en avanzar en el desarrollo de políticas integrales y también que quieran mostrar y compartir con otras empresas con el público en general cuáles son sus políticas y sus compromisos con el interés registro el BID tiene dos sesiones importantes una es el proxivismo y otra la la construida una propuesta de sector público pero en el cual participaron más de 250 con cámaras con universidades cooperativas con el gobierno estatal se realizaron siete mesas de trabajo en las cuales se trataban informaban previamente qué temas iba a tratar del registro se compartían documentos se recibían comentarios se realizaban y se trataban las empresas participaron 80 profesionales y se recibieron más de 500 comentarios sobre nuestra agenda muchísimos que ellos fueron incorporados y se enriqueció el primer proyecto de RITE no es lo que es hoy la plataforma sino que se fue modificando y lo que presento con el aporte justamente de todos los que participaron del sistema privado y de asociaciones libres de presentar sus comentarios y abordar su granito de arena en esta ciudad de la plataforma de RITE tiene esta característica es voluntaria esto quiere decir que las empresas pueden decidir si participan o no en el registro pero acá hago un esterismo porque es una herramienta que puede ser usada por cualquiera y esto significa que por ejemplo un organismo estatal una asesina de contratación decide que para solicitaciones públicas que realice o para ser proveedor de este organismo en particular va a ser obligatorio de ser parte de RITE bueno RITE será obligatorio para contactar con si una empresa privada o una gran empresa decide que adena de valor el division de estas terceras partes para ser proveedor de esa empresa entonces va a ser obligatorio pero no es como política pública no es obligatorio también es una plataforma colaborativa en dos sentidos en el primero ya les comenté colaborativa porque participaron distintos sectores en los colaborativa también entre las empresas que participan porque esto les va a permitir conocer los programas de integridad y las acciones que están realizando otras empresas y poder compartir formaciones diferentes es además una plataforma gratuita que obviamente no hay que sellar a menos de los programas para no estar para participar en federal porque la idea de la herramienta es que fue utilizada no solo por empresas capital federal o grandes empresas sino también por empresas habitantes provincias que también participan en municipios provincias de organismos de todo el país es dinámica interactiva y ahora vamos a ver porque es fácil es muy fácil de usar les explico brevemente cómo funciona tiene un proceso de inscripción que va a completar el usuario a través de la empresa y está conformidad con el reglamento de la víctima de los personales está en la declaración jurada sobre la información información y clasificarse o para llevar esto me parece importante es el primer paso para participar de la plataforma porque un programa interior para considerarse adecuado tiene que adaptarse a la realidad de la esquina no es lo mismo de una pequeña empresa no es lo mismo una empresa petrolera que entonces como dice la ley de 401 para hablar de un programa de vida adecuada la actividad o los grifos de la actividad de la empresa su dimensión su comercial con esto teniendo en cuenta esto enrique hay una precipitación que no es arbitraria sino que toma parámetros que las divide por el sector en el que se desempeña nivel de ventas totales y cantidad sobre esta base las empresas son micro pequeñas medianas o grandes y según esto seguirá su propio camino en cuanto al opcionario de cómo funciona el registro a través de módulos se prevé un avance secuencial a través de tres niveles inicial medio avanzado se prevé el aporte de documentación e información la actualización periódica y cómo va a ser el acceso a la información la ciudadanía en general va a poder que las empresas están registradas en la plataforma y las empresas están registradas además van a poder ver la información y la información de acortar las empresas que se encuentran en el mismo nivel de avance es decir que en el nivel inicial van a poder ver información en el nivel medio y en el nivel inicial y avanzado en el nivel medio perdón Karina una pregunta para aquellos que no están todavía digamos familiarizados en el tema profundo de compliance en el tema de la ley 27401 que es de responsabilidad penal de las personas jurídicas cuál es la importancia como herramienta para una empresa de un plan de integridad Armando no se te escucha muy bien de todos modos creo que la pregunta es a ver ahora me escucha mejor bueno hay una empresa contar con un programa de integridad tiene múltiples beneficios no solamente poder incluir si uno dice que en realidad simplemente es una herramienta para usar lo que se tiene tener un programa de integridad de dinero permite a las empresas con un programa de integridad por un lado se puede cumplir con los requisitos de la ley específica de 2001 intentar complicar los beneficios que señalan a la ley que pueda sacar la extensión de pena en caso de un hecho de corrupción o la morigeración de la pena o poder participar en un acuerdo de colaboración para superar un hecho de corrupción eso en la técnica digamos legislativa de nuestro país pero cuando tanto un programa de integridad puede favorecer una empresa para digamos evitar fraudos internos como estuvimos hablando para generar cultura integridad dentro de la empresa pero además para abrir un mercado para poder mostrar a los consumidores a los inversores cuál es el compromiso integral que tiene una empresa porque hoy en día los inversores los consumidores cada vez son más insistentes para las empresas en cuestión de la anticorrupción y de integridad en este lugar entonces no es tan fácil captar hoy consumidores para cualquier entre los consumidores e incluso el talento para encontrar una empresa son muy ilusiosos en ver si una empresa tiene políticas de interconexión políticas de integridad en el mercado pero también son muy exigentes las empresas sobre todo multinacionales en cuanto a su cadena de valor para contratar empresas y para incorporarlas a nuestra cadena de valor todas las empresas y grandes empresas hacen due diligence referidos anticorrupción y esto también porque tiene que ver con la ley en nuestro país y con leyes de otros países porque las empresas son responsables por los actos de nuestra empresa pero también por los actos de hechos parciales de las empresas entonces esto es due diligence de la cadena de valor y las exigencias de programas de integridad y las integridades tienen que ver con irradiar con el ejemplo de la cadena de integridad pero también recordarse de cuestiones legales y de posibles condiciones de delitos a través de la cadena de la cadena entonces creo que contar con un programa de integridad tiene múltiples beneficios más allá de por supuesto siempre aumentar la integridad genera un entorno de negocios más transparentes pero en lo concreto y complementando te la pregunto aclaro entonces cuál es la ventaja del programa que ventaja tiene el acero público bueno tiene muchas ventajas porque primero compartir y demostrar el compromiso que una empresa tiene con integridad va a favorecer primero el conocimiento por los consumidores el conocimiento por inversores de vuelta a desmercados de negocios que le va a permitir aparte de los casos ver qué hacen esto también es saber empresas del mismo sector del mismo rubro del mismo tamaño qué están haciendo de que no estoy cumpliendo con las expectativas de esta casa de las inversiones de los usuarios y la preparación de las empresas entonces mostrarlos mostrar que este compromiso que tiene la empresa es un poco de publicidad ¿no? de representacional mostrarlo pero aparte también compararse con otras empresas y también poder hacer utilizar esta herramienta para hacer el propio de otras empresas de manera sistematizada porque esta herramienta de la herramienta tiene una serie de preguntas escandalizadas con documentación con declaración de veracidad de datos que se va a poder no solo ver en las plataformas también en el reporte actual puede abarrajar costos en las tareas de bibliotecías y sistematizados pero además yo les había dicho que tenemos por un lado registro y por otro bajar la herramienta es una plataforma que también es informática esto es interesante las empresas que ya tienen programas desarrollados utilizarán la herramienta para descansar pero aquellas empresas quieren empezar con un programa de integridad pero de repente no tienen los fondos o los recursos suficientes para comprobar grandes firmas de consultoría en la caja de herramientas van a poder acceder a documentos modelos videos interactivos que nos van a ayudar a dar los primeros pasos en materia y en la vida entonces para las cibes sobre todo que están dando los primeros pasos me parece que la herramienta tiene la doble ventaja por un lado poder empezar con las herramientas a ver que es un programa de integridad y cuáles son los primeros pasos que puedo dar utilizando ya las herramientas que están dentro de la plataforma y después a medida que se va avanzando podamos trabajar con las cibes ¿Cómo está diagramada la herramienta? Es un poco siguiendo los elementos que propone el programa de integridad de la ley de CICI 401 pero también las buenas prácticas internacionales evaluación de riesgos políticas de procedimientos capacitación y comunicación compromiso de la dirección de vía de diligencia en proyectos de la organización necesitaria de vía de vía de terceras partes incentivos de la vida necesitaria de consuelo de cumplimiento gestión del canal de denuncias mejora continua para el proyecto de la situación dentro de cada uno de estos elementos va a haber preguntas relacionadas con el diseño y la implementación y la efectividad y unir a las herramientas que está dando a los elementos como poder mejorarlos porque van a trabajar y una cosa me parece interesante con la salida de la ley del 17401 muchas empresas que ayudaban a tener un programa de un código de conducta o una capacitación muchas veces se quedan con el programa de integridad que lo hacen rápidamente tomando un modelo lo guardan en el cajón y se quedan con él la verdad que bueno ahora ya está por salir el primer caso de la ley de aplicación de la ley del 17401 ya se ha aprobado un acuerdo para que sea público faltan cerrar algunos puntos del acuerdo de ese base público y ese va a ser nuestro primer link en caso de aplicaciones de la ley del 17401 a partir de ahí se abre una nueva ola en sistemas de compliance en nuestro país que va a ser bueno yo tengo un programa de la fe lo implementé y está funcionando efectivamente ya ahora no va a pasar en un código de conducta lo que se fijan y los reguladores internacionales pero ahora también en nuestro país se le va a usar el primer caso de ese programa de integridad pero si ese programa efectivamente se implementa está funcionando se hacen en el control del periódico para ver la implementación de programas esta también es una herramienta y se realizan porque contestando estas preguntas me va a permitir hacer un autodiagnóstico de donde estoy parado hoy y me va a ir llevando a las de las distintas preguntas que se hacen a ver qué oportunidad en el cora yo tengo de aplicación e implementación de nuestro programa y me va a dar nuevas ideas para esta rápidamente es un ejemplo de la cantidad de preguntas que se hacen según que sea pequeña mediana o grande para que uno tampoco se asociera a trabajar en el cora y una pequeña empresa para completar el nivel 1 con estas 15 preguntas una mediana 25 y una gran de secuencias y las pequeñas empresas van a contestar preguntas de políticas y procedimientos como participación y consultación compromiso de la definición del canal de denuncia que te diría que prácticamente son los elementos obligatorios del programa de denuncia así es como se va a ver la barra de avance del programa a medida que se contestan preguntas se va a contestar la barra inicial medio avanzada y esta es la forma que tienen las preguntas que se hacen tiene la barra de su apoyo desaprobado el documento existen reglas y procedimientos aprobados dirigidos a las interacciones entre quienes interan en la función pública se realiza en la organización de algún tipo de capacitación los tres elementos considerados obligatorios a las madres a las y pequeñas empresas algo sobre compromiso de la redirección y si se tiene el canal de derechos los beneficios ya los mismos nos vemos hablando y lo que se viene es el concepto de integridad ya la integridad ya el concepto de integridad no va a ser solo de corrupción sino que la integridad de derechos humanos género medio ambiente y un ejemplo de nueva política pública esta materia el 32 donde ya se está trabajando con la misma mecánica de interacción entre sectores públicos privados con construcción y mesa de trabajo con una herramienta que va a ser el nuevo módulo de RIS que va a hablar y va a hablar autormente de sus manos primero muchas gracias a él acortadamente cómo funciona la herramienta y el principio de la comisión muchísimas gracias 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 muchas gracias muchas gracias y bueno le damos paso a Paula ponete de frente gracias al lado de Ramiro claro al lado de Ramiro mejor se me escucha muy bastante antes de escuchar mejor pero no cambié nada acercate más al micrófono no que dejó de funcionar ah ahí ok a nosotros se escucha bien ¿no Armando? perfecto perfecto se escucha y se ve bien bueno vamos a avanzar ahora con lo que sería el último bloque de la jornada en el que vamos a abordar el tema más en la actualidad como es la institución de políticas y principios que respeten la diversidad la inclusión del género a todo por este criterio de la integridad sostenible de la carina que es un criterio de la integridad ampliado que no solamente se va a focalizar solamente en lo que tiene que ver con la prevención de la conclusión con el ambiente corporativo que respete valores éticos que hacen al cumplimiento de las normas en materia de derechos humanos y en este caso más que con la con la mera gestión de lo que se conoce como la hr y por cajas o la industria de derechos humanos específicamente dentro de ese rubro lo que tiene que ver con la diversidad de la inclusión en la materia como es Paula Paula González Invertín es abogada tiene un máster de derecho a la organización de la conglomercia de Boston informada de compliance de gobierno de control y tesuras por convención de San Andrés certificada de tránsito de análisis de compliance es reconocida el ambiente por su participación como conferencista asesora y consultora el vestido de intervención entregarse los chambres antes y 10 y 15 bueno Paula es parte de los que nos gusta de esperarte y te escuchamos bueno gracias por la invitación así que bueno es lindo bueno de participar y también se ocupan casos actuales de los que después obviamente lo vamos a ver un poco más hasteada en la diplomatura pero bueno es bueno destacar estas partes que son tan importantes en materia de compliance vamos a empezar por qué es tan importante la diversidad en el género cuando hablamos de compliance hablamos de cumplimiento y de cumplimiento normativo y a veces cuando decimos diversidad y inclusión en el género ¿por qué? y bueno si es cumplimiento normativo no hace solamente a lo que son las normas locales sino también las internacionales por eso me gustaría empezar con justamente la declaración universal de derechos humanos en el artículo 1 ahí lo dice que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y dotados con tanta razón y conciencia en el comportarse fraternalmente los unos conciertos es algo que parece medio obvio pero a veces hay que hacer lo mismo y bueno después más referido específicamente al trabajo y a la empresa el artículo 23 dice toda persona tiene derecho al trabajo a la interlección de su trabajo a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desierto así que bueno es bueno tener en mente que es cumplimiento y normativo y que los tratados internacionales también hacen el cumplimiento de la protección arrancando por ahí vamos a hablar un poquito de lo que es el programa de compliance la importancia que tiene y bueno y esto es además de todo lo que tenemos viendo acá ahora también tenemos que tener en cuenta que el programa de compliance es más allá que las virtudes que nombramos acá y entre también Tarina y todo como vamos a estar más enfocados en lo que hace a recursos humanos o capital humano como es ahora también es muy importante que todas estas características de este conocimiento también es algo que nos hace retener talentos porque hoy en día y en los tiempos que estamos viviendo también nuestros empleados y las personas que van a buscar los trabajos se fijan dónde quieren ir a trabajar qué valores tiene la compañía ya no da lo mismo digamos ir a trabajar en un lugar que a otro entonces es algo que inclusive para retener los talentos que tenemos es muy importante todos estos valores de la misma empresa o organización hablamos de organización porque todo esto se aplica a cualquier tipo de organización no en empresa privada pública por eso cuando se hace organización se refiere a eso así que bueno como primer paso siempre es necesario hacer un proceso de identificación y evaluación de riesgos esto se va a ver por supuesto es un pantallazo pero la evaluación de riesgos es todo un trapito en compliance lo sabemos aparte de los procesos y es lo que también hace al negocio mismo cuando uno entra en una empresa a trabajar en compliance dicen bueno ¿por dónde arrancamos? bueno nos sentamos a identificar los riesgos y a evaluarlos y ahí mismo uno trabaja con el negocio mano a mano y esto es el ejercicio de una de las tareas maturas en trabajar en compliance cuando uno se pone con la empresa mismo a identificar los riesgos en trabajar y dicen esto está buenísimo o sea como que el que no sobre todo no trabaja con pequeñas y medianas empresas el que no está digamos acostumbrado a ponerlo en papel porque realmente todo el que tiene una empresa sabe lo mismo de su negocio porque de eso se trata de trabajar pero después por ello están acostumbrados a ver otros tipos de riesgos y cuando se sientan se evalúan hacen un mapa de riesgos es un ejercicio dinámico increíble entonces primero para establecer un programa de compliance se empieza por ahí entonces en esto es lo mismo cómo empezamos para poder trabajar en todo lo que es diversidad de género bueno identificando y evaluando los riesgos dónde los tenemos ahora vamos a ver un poquito más adelante de qué forma pero bueno de ahí se empieza la idea de superar tradicionales identificados es que sea un proceso donde se permite evitar estas situaciones o mitigar esto así situaciones ya sea de acoso laboral discriminación bueno la respuesta contra algo es o sea el día de todos los dos que están respondiendo en el mismo proceso de evaluación de riesgos y la idea es evitar contingencias que se produzcan de actos discriminatorios violentos o de aforzos y se adoptan métodos de prevención y mejora continua siempre esto lo sabemos nosotros que trabajamos en compliance pero el programa de compliance no es alguna foto lo hice lo dije sino que es mejora continua es un programa vivo a mí me encanta decir que es algo que vive es como hay que mantenerlo vivo y todo es bien porque aparte es un proceso de dinero entonces bueno eso es un poco lo mismo acá cuando vamos a hablar de diversidad de género ¿de qué estamos hablando? ¿de qué riesgos estamos hablando? sobre todo son riesgos laborales que se dan realmente de los enariados del personal y de algo que es como un derivado de ese riesgo que son riesgos reputacionales ¿por qué? porque todos estos riesgos laborales o riesgos que se pueden opciones que se pueden derivar de casos de acoso laboral de discriminación pueden generar riesgos reputacionales ¿sí? es decir pueden a la empresa llevando a tener un riesgo reputacional cuyo daño es mucho mayor entonces por eso es tan importante tenerlo en cuenta ¿a qué llamamos un riesgo reputacional? yo siempre digo ejemplo es algo con lo que vos vas a poder vivir si mañana la empresa sale en primera plana con esta noticia diciendo tal empresa sufrió un caso de acoso es algo que no se sale de ello no se vuelve no se vuelve fácil y entonces bueno por eso es tan importante poder tener identificados este tipo de cosas bueno los aspectos fundamentales que la organización debe tener en cuenta ¿no? en materia de diversidad y inclusión en general estos son los fundamentales y después vamos a ir trabajando en los distintos esquemas primero es dejarnos valores empresarios es decir visión visión ¿no? y los valores esto tiene que estar sí o sí en los valores de la empresa sabemos todos que los valores no pueden salir bien que haya 3, 4, 5 pero esto tiene que estar dentro de los valores entonces si la organización debe respetar la legislación aplicable exigir a sus empleados y socios comerciales es decir lo que se llama TIPCO que hagan lo mismo y debe exigir que se respeten todas las políticas que se pongan los intereses es decir siempre con planes es primero exigir que se cumplan todo lo que sea una normativa legal vigente vamos a hablar la que por ley se debe cumplir pero también toda la normativa interna que tiene la misma compañía y acabar las todas las políticas que hacen estos problemas bueno debe haber igualdad de oportunidad procurar en todo momento que los empleados tengan las mismas oportunidades para educarse y trabajar y a su vez que se elimine la discriminación hacia las mujeres y los demás grupos o sectores que puedan verse vulnerados en sus derechos ¿por qué nombramos las mujeres y después los otros grupos? pues bueno en este momento y sabemos es el grupo que está más vulnerado dentro de lo que son los grupos vulnerados pero acá cuando hablamos de diversidad y de igualdad de derechos hablamos de todos los grupos que se puedan hacer y los que están vulnerados en sus derechos confidencialidad esto es muy importante trabajar para mantener la confidencialidad de cualquiera de estos casos y eso sí hay que mantenerlo porque si no es un bloque juego o no es decir que nadie denuncia que tiene vulnerado su derecho porque va a ser más discriminado todavía entonces es un tema que hay que comunicitarlo bien y mantener esa confidencia y que haya condiciones de trabajo justas y respetuosas capacitar para que todos los empleados se comporten de manera justa y respetuosa hacia colegas y las esas son como las bases de la organización debe tener bueno identidad sostenible se habla de lo que se llama la identidad sostenible es decir estos temas de diversidad de género son temas que no solo en igualdad no solo se ven en un programa de identidad sino también se ven en lo que se llama gobierno corporativo en los principios de ESG o ESG que son criterios que tienen las organizaciones y son las que convierten una organización en sostenible los criterios básicamente son environmental social and governance bueno nos dissono así para que no se cuelga de qué se trata rápidamente después esto se estudia en profundidad pero bueno environmental engloba todo lo que hace a la actividad de la empresa que empieza a relacionar directamente con el medio ambiente ¿sí? Governance alude al gobierno corporativo acá sí podemos tener un poquito lo que hace la universidad por ejemplo el gobierno corporativo se espera que los directorios este compuesto digamos haya universidad en los directorios es decir aunque no sean todas mujeres sino que haya menos un nombre o al revés ¿no? diversidad siempre decimos mujeres pero bueno puede haber una hemos tenido una asociación de mujeres que sean todas mujeres y bueno deberían incorporar también digamos a un director hombre para que haya diversidad pero sobre todo nos vamos a focalizar en lo que es la parte social porque incluye el impacto que una empresa tiene por la comunidad y por su informe social y acá es donde tenemos que focalizar donde digamos sí están más relacionados estos aspectos de diversidad ¿por qué? porque los criterios sociales es donde se miran principalmente las acciones relacionadas con las condiciones laborales y el respeto a los derechos humanos y obviamente acá también no son internales de la empresa sino como decíamos también la relación con el sistema acá se van a ver las acciones que promueven la igualdad respecto a la diversidad aplicaciones por ejemplo en la aplicación de salud ambiental ¿sí? y seguridad laboral y estas acciones se verifican en gobernanza por ejemplo se puede cuidar al proveedor si no se relaciona con la empresa que tenga también su propio sistema de conducta cumplimiento y los aspectos relativos al grupo de interés también a la cadena feminismo bueno ahí también se estudia que que tengan los mismos valores que respetan la empresa siempre en todo en todo lo que estamos viendo se miren esto van a ver también en riesgos y digamos en todo lo que es el programa de integridad que hablamos en el ir acciones y dos palabras ¿no? lo que veíamos antes o sea muy lindo poner todos los valores que somos diversos somos ¿no? respetamos los derechos humanos y después nos cortamos para adentro nada entonces siempre se miden acciones y dos palabras perdón Paula una pregunta cuando hablás de diversidad y incluís ¿me escuchan? ¿se puede suel un poquito más ahí se puede hacer con el ámbito de la que se no básicamente 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 quería ok básicamente cuando hablás de diversidad incluís también lo que hoy denominamos economía plateada no se escucha disculpa se los escribo sigan adelante se los escribo dale por favor no se escucha La tecnología tiene distintos recursos Que hay que aprovechar No hay forma de que Sabe lo que es por las posibilidades Es que no Aprovecho yo para hacerte otra pregunta Ahora trata de Armando, escribe la suya Uno de los temas Que estuvo más en la picota hoy Que más tengo un problema Con la pregunta Tiene que ver con el tema De los cupos Que en realidad Esto de alguna manera Tiene una relación Pública Que fue la que salió en los diarios Finalmente con las acciones Que fueron muy diferentes De Inspección General de Justicia Y de CNB De Comisión Nacional de Valores La primera que impuso Como norma obligatoria Un grupo de género De determinados directorios Y la segunda que no recorriendo Desde el punto de vista interno O sea, esa es una visión más pública Desde el punto de vista interno Te parece que puede ser Considerar una herramienta apropiada De la autoimposición de la autoimposición de cupos Sí Depende 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 del contexto Como todos los cupos Ahora lo vamos a ver Es un tipo de discriminación positiva Es una herramienta para aportar el camino de la discriminación Esas herramientas son muy buenas Siempre y cuando sean aplicadas En el momento adecuado Y tengan una fecha Digamos, de vencimiento Como que él dice Es decir, un momento en el cual Cuando la igualdad de oportunidades Esté dada Pueda Digamos Se desactiven la herramienta ¿Sí? Entonces A ver Los distintos caminos que se toman Cupos Cuando se recomienda Puede ser por un paso previo ¿Sí? Y después Se puede llegar a ser obligatorio Lo obligatorio es aportar un más sentado Que es Mucho mejor Porque Digamos, se ganan en años Sin decir Nosotros no podemos vivir en la experiencia propia El tema de Las mujeres No llegamos a los derechos Y el tema que no llegamos Es porque no tenemos experiencia Porque no hay libertad y yo Exactamente Entonces ¿Cómo vamos a hacer para tener experiencia Si no está llegando? No es por capacidad Entonces Hay un tema en el cual En un momento Hay que abrir el juego Aunque sea por Digamos Si querés Por público Por obligación Entonces Cuando se abre El juego Ok Entonces ahí ya está Y además estamos hablando De Lo que hablaban era No es cupos Sino que es diversidad Es Uno Por director Y diversidad Lo que decíamos antes Yo estaba En una asociación En la cual El director Eran todas mujeres Y hubo que incorporar El nombre ¿Sí? O sea Lo que estamos hablando Es de diversidad Y de eso habló también En el Dijo Los directores Tienen que ser Diversos ¿Sí? Entonces Esas herramientas Ayudan muchísimo ¿Sí? Porque la diversidad Está demostrada Que Digamos Que tiene Todas Aristas Positivas No solo Diversidad Pero También Diversidad Etaria Y Diversidad Armando ¿Está Tu pregunta o no? A ver Si puedo hablar Ahora Armando ¿Se escucha? ¿Se escucha? Lo perdí Lo perdí Bueno Sí, está Exactamente Eso era ¿Se escucha? No 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 Si no te llamas De teléfono ¿Vos no lo hacés? Claro La estudió 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 Es lo que viene Ahora Exactamente Lo que se llama La economía plateada La diversidad Incluye eso ¿No? Por ejemplo Las empresas Empiezan a tomar Los recursos humanos Gente de Digamos Mayoridad De la economía plateada Como dicen Porque aportan Muchísima experiencia A los grupos de trabajo ¿No? Y entonces Bueno Hay una película La que toma como pasante La que toma como pasante Es buenísima Que ella empieza a enseñar Y justamente Es eso también O al bebés Que tomen A gente joven En donde hay una Digamos Porque hay gente Que es mucho Digamos Mayor Y se aportan Como otra niña Entonces Sí Por supuesto La diversidad ¿Soy yo Que ando ¿No? No 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 La diversidad Etaria Es otra de las cosas Que se consideran Muchísimas Bueno Si hablamos Por ejemplo De discriminación ¿No? Discriminal Digamos Ahora un poquito Ya charlamos Lo adelantamos ahora A mí me gusta Siempre Cuando hablamos De temas En poco Hablos Siempre ver Qué es lo que dice La RAE ¿No? Para después A partir de ahí Ver qué es lo que Estamos hablando La RAE Justamente dice eso Seleccionar Escriyendo O sea No por sí Es negativo El tema Es seleccionar Escriyendo Cada vez que nosotros emitimos Estamos discriminando al otro ¿Sí? Entonces Pero después Tiene una segunda acepción Que dice Dar tratamiento desigual A una persona O colectividad Por motivo racial O religioso O político La OIT Hace la misma definición Pero ya habla En el ámbito laboral ¿Cierto? Hacemos en el ámbito laboral La discriminación Contra la mujer Siempre Por supuesto Denota la discusión O exclusión Eso ya sabemos Digamos Con respecto Del hombre Y está también En la convención Sobre eliminación Contra una discriminación Contra la mujer Entonces Acá hablamos Que hay dos tipos De discriminación La negativa Que es un hecho Sí, violento Se refiere a un hecho Violento La discriminación Es un hecho Violento Violento no quiere decir Que hay una Pero sí Es algo violento ¿Sí? Y tiene un trato Pellorativo Que afecta A la discriminación Y la discriminación Positiva Es justamente Lo que hablábamos Antes Por ejemplo La de un Posconismo En una empresa Que podía decir ¿Sí? Que se persigue Superar desigualdades O incrementar medidas Pendientes A obtener De igualdad O la inclusión Por ejemplo Si yo veo Que todos los equipos No sé De venta Son todos hombres Y hay un equipo De producto Que hay mujeres Y me parece Que además Está bueno Que se interrelacionen Bueno O una política Que en equipo De venta Siempre tiene que haber Alguien No sé De producto No importa Si no hay mujer O que tiene que haber Alguien de producto Porque quiero Que se empiecen A relacionar Bueno Y lo como Como política Y los métricos ¿Sí? Entonces bueno Eso también Es una discriminación ¿Sí? La protección legal No es suficiente Para eliminar La discriminación Digamos negativa ¿No? Que generativa Porque siempre La acción La acción más importante Siempre es la educación Siempre Acá Siempre es necesario Lo vamos a ver A lo largo de las tribunas Siempre es necesaria La capacitación De la educación Uno cuando habla De la educación Dice Uy no Pero tienes Un área completa No ¿Cómo pasa? Acá hay algo Que es lo que se llama CERCOS ¿Sí? Que es lo que nosotros Traemos desde chicos Y que eso Se va reaprendiendo Con Digamos Con el paso De los años Estando en la cultura Y todo lo demás O sea Cuando uno nace En un hogar Donde no sé Donde Papá estaba sentado En la mesa La familia No se levantaba No se levantaba No lavaba los platos No hacía nada No necesitaba la madre Yo me trae En un sexo En un sexismo Que hay una desigualdad Porque no Hace algo que no Pero Como el típico Caso de Yo ayudo a mi mujer No tenés Que ayudar a nadie Si una cosa De la casa Lo hacemos entre Eso es para Que tengamos Que son los sexos En el ámbito laboral También hay sexos Estamos en una reunión Y la niña ha pasado O sea La única mujer abogada En una reunión De abogados Y que alguien Me diga A mí traes un café Por favor Entonces Es decir Llamamos a la secretaria O la secretaria O a quien sea Al mozo Que traiga un café Pero bueno O me puedo sacar Estas fotocopias Sí Ok Entonces Son sexos Yo no culpo A la persona Que son sexos Si no Que esa persona Se da una chista Son sexos Que traemos Entonces Todo eso Se reaprende Y como se reaprende Con educación Y eso es lo que Es necesario Hay otro agrego Como me parece Que puede llegar a ser Interesante Lo que decían En la institución legal Yo creo que En parte Me dedico al litigio En la paz penal Se está aplicando Mucho Pero bueno Es que es inversa El hecho De que precisamente Para Recompensar La tradicional Intimación De cualquier Que se producen En este caso En este ejemplo La mujer La ley Está tratando De privilegiar Con ciertos estándares Probatorios Diferentes A los que se usan En otro tipo de casos La posición De la mujer Discriminándolo Inversamente Para favorecer Y compensar Si esto Que habría ocurriendo En este caso De la ley Digo que es un tema Discutivo Igual porque Siempre hay que analizar Caso por caso Es una disolución Bueno No se pasa A veces Es como que se Coda un poco La Pero Son todos Mecanismos Que están muy presentes Para tratar de Reveriar Las Y Siempre hay el caso Como que después Se va Y después Se vuelve El tipo Entonces En un momento Estamos un poco En el Bueno Estos son otros Casos Que pueden llegar A ocurrir Los menciono Solo para que Tengamos una idea De lo que Estamos hablando Son los riesgos Laborales De lo que Estábamos hablando De Diversidad Inclusión Sistemática Con intención Prolongado Y la finalidad Es lograr Que la última De la Deserfondo El Internáut O sea El laboral Crónico Es cuando se Lo somete A un Un Tres Laboral Increíble Y la Persona Sobre todo El Internáut Se Determina Por las Consecuencias Que tiene En la Salud Y En el Comportamiento De la Persona Y el Aposo Sexual Bueno Ya lo Conocemos No No Necesariamente Por Tacto Físico Pero Si Cuando Por Dichos O Verbales O Por Bueno Incluso Ante Miente Es que Este tipo De Acción Es que En En General Es Por Abuso De Abuso De Bueno Estos Son Los Riesgos Laborales Entonces Las Acciones Que la Organización Pendientes A Identificar Medir Evitar O Comunitar Los Riesgos Laborales En Materia De Diversidad Deberían Ser Estos Como Con 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 En Esta Materia ¿No? Primero Hay que Tomar Conciencia Del Problema Y An Y Esto Es Así O O sea Yo No Puedo Decir En Mi Organización Esto Lo pasa Porque Esto Pasa En La Sociedad La Empresa Organización Es Una Parte De Esta Sociedad Entonces Lo Que Tenemos Que Tratar Siempre Es De Tener Identificado Educar Y Mantener A Recuerdo Nuestros Empleados Entonces Siempre Digamos Es Hay Que Generar El Espacio Para Que Si Esto Se Da Que Hay Un Canal Donde Puedan Donde Puedan Hacer Los Problemas De Disliminación Están Creo que Faltó Perdón Faltó Una Filmina Donde Yo Mostraba Las Estad 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 Porque Hay Estad 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 De Denuncias Es Una Perdón Voy a Volver Para Atrás Porque Una De Las Cosas Principales Bueno Entonces Tomar Conciencia El Problema Y Diagnosticarlos Después Obviamente Elaborar Políticas Que Es Una De Las Cosas Esto Se Va A Ver Am 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 La Política Se Traen Ejemplos Cayeres Y Todo Pero Bueno Acá Vemos Por Tolerancia Cero Es Una De Las Cosas Que Se Nombran Como Política Entonces Yo Decir Tengo Tolerancia Cero Frente A Estas Cosas Es Como Que Bueno Es Una De Las Políticas Que También A Las Personas Que Han Sufrido Los Casos Acertarse Y Contar ¿No? Comunicar Y capacitar Lo que hablamos Antes Y después Un monitoreo Bueno Uno de los De los Mecanismos Que Más Ayuda a Detectar Son Son Las Líneas De Denuncia O Líneas Cépticas ¿Sí? ¿Por qué? Porque Eso es Lo que Genera Anonimato Y es Donde Las Personas Se Van A Decir Si Tuvieron A Uno De Estos Casos Y Lo Que Me Interesa Acá Sobre Todo Es Para Que En Las Estadísticas De Lo que Reciben Las Líneas De Denuncia El 60% Son Casos Las Denuncias Vean Como Esta Herramienta Es Muy Y Hay Algo Que Quiero Decirles Que No Crean Que Esta Herramienta De Líneas De Denuncias Son Solo Para Empresas Cáles Esta Herramienta Sirve También Para Empresas Chicas Que Hacerlo En Un Lugar Externo Digamos No Compromete Porque Son Poquitos Empleados Yo Lo voy A Hacer Y No Puedo Y Es Algo Que Genera Anonimato Y Se Animan Digamos A Denunciados Así Que Funciona Muy Bueno Tipos De Políticas Ejemplos Si lo Hacemos Rápido Bueno Líneas La Denuncia Ya Lo Vimos Program De Concentrización De Talleres Mentorización De Eliminar La Brecha De Género Interno A Través De Programas Como Women Technology O Bueno Hay distintos Depende Cual sea La Problemática Interna Hay Distintos Programas Como Para Generar Esa Acortar Esa Brecha Programas Esto Es A Nivel De Pública El Elige Quien Se Toma La Licencia Por Maternidad Si La Toma El Hombro La Toma La Mujer Entonces Que Genera Esto No Es El Tiempo De La Licencia Sino Que Cuando Una Mujer Cobre De Maternidad Cuando Va A Televista De Trabajo No Genera Que El Treador Diga No Voy a Tomar Un Hombre Porque Ya Seguro Que Va Embarazada Y La Como Sabe Que Está Casada Pero No Te Genera La Discriminación Al Momento De La Empresa La Obra Es Muy Importante Becas Por Ejemplo Para Inducción Con Capacidades Diferentes Y Formando Inclusive Haciendo Dentro De La Empresa También Son Buenas Tipos De Políticas Depende De El Tama De Empresa Bueno Esto Si Como Resumen Estas Son Las Cinco Recomendaciones Que La Asociación De Compray A Espanola Le Me Pareció Muy Interesante Para En Estos Casos Y Me Parecieron Muy Interesante Dejarlo Como Resumen Compromiso Por Supuesto Claro De La Alta Dirección En Este Tema No Son Los Valores Sino Que Son Compromiso Diario Continuo Digamos Estar Contrado Los Talleres Las Capacitaciones Comunicación Si Comunicación Que sea abierta Que esté mostrado El liderazgo Que genera ese Especto Dominor Con el Resto Del Equipo Consulta No Todas Las Organizaciones Son Iguales Incluso Inclusive Lo Que Se Dice Siempre Es Hacer Una Entrevista Primero Sobre Estos Casos Después Capacitar Y Volver A Ver Las Diferencias Porque Después De La Capacitación Es Como Que La Gente Se Anima Hablar O También Jamás Instruir Al Entender De Que Estamos Hablando Observar Y Escuchar La Comunicación Que Es Fundamental Y Trabajar En Los Echos Inconscientos Que Hablábamos No Necesariamente Pero Bueno Eso es Parte De La Capacitación Trabajar En Todos Los Echos Y Esa Empresa Que Es Parte De La Comunidad Ten Así Que Bueno Un Poco Las Recomendaciones Y Cómo Avanzar Muchas Gracias Bueno Podemos Le dar un Aplauso A todos Los Expositores Aplausos 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 Es posible Podemos hacer alguna Pregunta Para Aplausos Si Si Probablemente La Habida Charla La Subamos Al Canal Que Se Ha De Youtube En Los Próximos días, seguramente después de una breve edición la van a tener disponible ahí y la van a poder volver a ver. ¿Hay algo antes que haya el discurso de una pregunta que acabamos de hacer? No, esa fue la última. Perfecto. Bien. Bueno, brevemente para no usar el tiempo de estar conectados, agradecerles que se hayan interesado en la convocatoria de SEADE, comentarles un poquito más acerca de lo que tenemos previsto para el año próximo, en el marco de la matriz de su empresario que dirige Camilo, estamos lanzando la literatura Compliance junto con Armando Ricci, destacado por el Podocente, que está integrado también por Karina, por Paula, por Alejandro, que están participando hoy, poniendo apenas las puntitas entre tiene el iceberg, las complejas temáticas que devolven cada uno de ellos. La diplomatura va a estar estructurada a aproximadamente 20 encuentros, dos horas cada una, de manera presencial, de manera online, y de forma híbrida, para que el que decía conectarse de una forma de encuentros, vamos a empezar por todo lo que tiene que ver con la introducción al Compliance, los fundamentos filosóficos y éticos que tienen que ver con el Compliance, los fundamentos jurídicos, que tiene que ver con la responsabilidad legal de las empresas, y fundamentalmente la responsabilidad legal de las personas jurídicas, y ahí abordaremos todo lo que tiene que ver con la ley que tiene el Constituto 1, y luego pasaremos a desarrollar todos los tópicos propios del punto del Compliance, lo que es el eje que se ocupa de la integridad, con las políticas anti-producción, interacción del sector público y privado, todo lo que es la medida de licencia de traseos, procesos, discusiones, y lo que tiene que ver también con el rubro Compliance en materia de derechos humanos, de recursos de la integridad laboral, de recursos humanos, de la nueva empresa con Paula, Compliance o políticas antitraseas, todo lo que tiene que ver con la revisión de conductas monopólicas, y al principio del gobierno corporativo, en cuanto a la formación de decisiones correctas, legalmente correctas, y éticamente adecuadas, en el proceso de las empresas, para que se van adelante, las acciones decididas, las acciones adictivas, todo lo que tiene que ver con la protección de datos y la ciberseguridad, los delitos informáticos, el tratamiento y la protección que debe hacer a los datos, que son otros rubros distintos, pero que están en cuenta de que la base de sí. La gestión, conformación de un canal de denuncias, todo lo que es la política interna de investigaciones, lo que es el régimen de investigaciones y sanciones dentro de la empresa, dentro de ese rubro, como muy inicial, con lo que tiene que ver con la protección de los datos, que hemos abordado el día de hoy, el eje del control interno, su relación con las políticas y la auditoría, el uso de herramientas informáticas y tecnológicas, tanto para la gestión de las denuncias, como para la realización, para la gestión del contrario, fundamentalmente con la evaluación de los libros, la confirmación de los libros, y luego, el poder, y listrando todo ese tipo de libros, pagando las evidencias, ese sistema de manera que el juego pueda ser fácilmente colaborable, tanto directamente con la empresa, como para una comunidad pública, en la igualdad de que surgiera una competencia que ameritara, que la realidad judicial y la comunidad pública explotara en la necesidad de ser tratados locales. Estas y otras cuestiones son las que vamos a abordar esos 20 encuentros, y bueno, les queremos contar con el interés de ustedes, que están complacidos en haber conformado con los docentes en el cuaderno del ministerio, y según también es reconocido, también desde el ministerio, sin duda es de excelencia, la experiencia de cada uno de los especialistas y las especialistas de la materia, así que, bueno, esperamos que sea de su interés, y estamos abiertos a las preguntas sobre el estar y que quieran revisar sobre lo que acabamos de comenzar de hoy en finalizar. Muchas gracias. No sé si hay alguien que quería hablar. ¿Alguna pregunta? Sí, podrás enviar la información de la diplomatura por correo. La información va a estar disponible a través de los canales que tiene la universidad, capaz si en el chat podemos compartir algún algún año de contacto con para que ustedes se puedan acercar y les podamos hacer llegar la información. Y bueno, un poco la idea de hoy era presentar este tema y de alguna manera servir como una pequeña muestra de la comunicación. Ahí en el chat, entonces, van a tener un contacto como para poder consultar. Y bueno, como dije, la charla va a estar disponible en el canal de la ciudad, así que tiene bien a veces para volver a verlo y, por supuesto, ahí también pueden mirar prisa con más detenimiento a las presentaciones organizadas, de modo tal de completar un poco el trabajo físico. Bien. Armando, no sé si estás ahí. Estoy, pero no sé si me escuchan. Muy bajito, muy bajito. Muy bajito, muy bajito, pero bueno, si hay que decir algo, yo lo traducía. Ahí les mandé por el chat. Key lo mandó por el chat. Ah, sí, sí. Bueno. Bueno, les agradecemos a todos y bueno, llegamos a la exposición para cualquier consultor que quieran revisar los comentarios. A ver eso, estaríamos detenado. Gracias. 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 Gracias a todos. Gracias por estar. Bueno. y ¿no?